Adolfina Benítez, una de las pobladoras de la isla Chacoí, afectada por la crecida del río Paraguay, refugiada en el albergue del puerto antiguo de la ciudad de Concepción, informó que cerca de 5 de las 20 familias que se encontraban refugiadas en el tinglado de este puerto ya decidieron volver a sus hogares debido a que el descenso del nivel de las aguas del río Paraguay actualmente lo permite. Cree que para el próximo lunes ya estarían abandonando el refugio en su totalidad. Antiguo, pero hay 12 familias. Entonces, familias, ¿la poquitos ojo y no la gente corra allí mal a jugar? Sí, ya ni por un momento o bajo, sin verlo, pero está ya como es el más momento, porque ya que veis, vejo los ríos, ya me veo el tiempo anteriormente que hoy fue Cubecuri, pero cuando hago ya, ojo y no, ojo mi altura, y tengo ya ya, ojo mi seco por la momia. ¿Vos, familias, ojo más a jugar? Ya, 4 a 5 familias, no sé, corra no en ja. Pero ya por siempre la evaluación de Chaco, y vea la situación para eso, tú y ya más ojo, ¿la verdad? Sí, bastante, tú y ya más ojo, yo voy a ir con él. ¿Vas a tener un mes, un poquito, un mes, un día, un mes que te lo haces por estar ahí para ir con él? Un mes, ocho, diez, porque el dos entre el tres lo va, pero el tres lo va a pedir, 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 lo va a pedir. Nada, 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 tenés회. ¿Cuáles son los días que se calculan? ¿Alguien recomiende el consejo de la autoridad? ¿Amini en Curiradio Regional? ¿Alguien recomiendo la autoridad de Cundinamarca y Cristian López y la Jornal? acá uno dejo de ocio bp jota de menón y si pp decidir que ya se han derogado a la rosa pero ahora decir por el 15 o mía ya me mauré de la tiempo la ten un mes 15 y acuérdame por la no se está hecho un mes con la gloria y usted a los güey y yo más de 15 días de correr o cálculo es una que la hice como ahora está más ahora me entendió a mí que ya pensaron pensamos que se cobra más está la zona y se cobra más allá y más condición al menos está peor me hice porque normalmente lo que no es porque para normalmente lo que no es tuyo y te a peinas con la peza de manejar temas alimentación a cada una con su familia si cada uno cocina con su familia si me está en este tipo que la mayoría la jueza y me voy a imaginar la jueza de coña creí la jueza pero no hay altura de la vida que se han dejado, pero no hay tiempo. ¿Cuál es la salud? No hay muchas oportunidades, pero no hay que tener fiebre de los llorados, pero no hay que tener la vida. El cambio de agua es para que se le deshacen, pero no hay que tener la vida.